bueno muy bien pues nada vamos a compartir un poquito de la palabra ya que tenéis hambre y sedes justicia pues vamos a compartir y todos sabemos que estamos en unos tiempos un poquito difíciles verdad en los tiempos donde ya le están llamando la nueva normalidad están habiendo cambios a nuestro alrededor y tenemos que estar más que nunca preparados porque vienen circunstancias que a veces parece como que nos sobrepasan verdad y no podemos controlar las circunstancias pero cuánto sabes que no estamos diseñados para controlar las circunstancias verdad yo no nos diseño para controlar las circunstancias sino para confiar en aquel que realmente tiene el dominio sobre las circunstancias que puedan venir a nuestra vida y bueno hoy he puesto un poquito de repasar esta historia que es muy conocida la historia de david y goliath esa batalla que hay ahí y le he llamado david el rey mata gigantes es es una historia donde lo que estamos viendo es una entidad espiritual a través de goliath ese gigante que medía como tres metros de alto casi aproximadamente y él se presenta delante de david y viene a a traer una palabra de desafío contra no sólo contra david sino contra el pueblo de dios verdad aquí quiero romper una lanza en cuanto a ese chip que tenemos sobre el rey david porque siempre nos han enseñado sobre todo en la escuela dominical los que han estado en la escuela dominical que el rey david era más bien un muchachito jovencito y bajito pero eso no es realidad el rey david también medía alrededor de los dos metros o pasado los dos metros y él se enfrenta a un gigante de tres metros entonces ahí ya tenemos que medir bien la situación porque si nos miramos con ese chip tradicional evangélico estamos pensando en un muchachito david que medía más o menos la mitad del gigante casi como metro 60 o por ahí un muchachito pequeñito pero no era no era esa la situación porque digo eso pues porque si tú ves la historia donde el rey saúl le quiere poner la armadura a david verdad para pelear aquella batalla contra goliad yo por ejemplo ahí si yo tengo un traje se lo quiero dejar a alguien por ejemplo antonio si yo veo que antonio pues es más bajito o más alto que yo pues ni haré la intención de dejarle el traje verdad yo le dejaré un traje si veo que más o menos es como yo y le puede ir bien entendemos ese principio entonces la armadura de saúl él cuando vio a david pensó pues ni en mi armadura le puede ir bien yo se lo dejo y él puede ir a la batalla luchar contra el gigante ahora que dice la biblia del rey saúl como era de estatura recordáis dice que de hombros para arriba era más alto que el resto del pueblo de israel qué quiere decir eso una estatura normal ponle metro 75 siendo generosos más o menos era lo que cualquier persona cualquier israelita en aquel momento le llegaba a saúl y él cuando lleva por ahí si ahí sacamos el cuello la cabeza estamos sacando aproximadamente unos 30 35 centímetros es quiere decir que el rey saúl pasaba de los dos metros entonces era más o menos esa la historia pero vamos a ver cómo se presenta goliad vamos a ver ya hemos visto ahí he hecho esta pregunta que sabes de david y goliad seguramente este dato de david no lo conocías no a lo mejor sí pero la mayoría de los creyentes no conocen estos datos vamos a ver goliad goliad dice vamos a ver cómo se presenta ante david y que salió entonces del campamento de los filisteos un paladín el cual se llamaba goliad de gat y tenía de altura seis codos y un palmo aproximadamente sobre los tres metros y traía un casco de bronce lo he puesto ahí resaltado en rojo en su cabeza el casco era de bronce y llevaba una cota o una coraza de malla y era el peso de la cota 5.000 ciclos aproximadamente 55 kilos de bronce imagínate un tiarrón de tres metros con una coraza que sólo la coraza ya pesa 55 kilos o sea tela no lo que pesaba vamos a ver el siguiente hemos visto que era de bronce el casco y la coraza eran de bronce he cogido esta imagen del sueño de nabucodonosor donde habla de unos imperios recordáis esa historia de cada uno estaba tipificado con un metal en este caso oro significaba babilonia plata el imperio medio persa y bronce que era griego el imperio griego nos estaba hablando esto de que ese gigante venía a david con argumentos de una mentalidad griega una mentalidad pagana una mentalidad que era anti dios anti yeshua anti mesías entonces de eso nos está hablando esa historia cuando vemos a goliad que viene contra david y vemos a un gigante que viene con unos argumentos para vencer a david en la batalla y luego viene el imperio romano con hierro que también saldrá y nos quedamos con eso vale vamos a seguir viendo la descripción de goliad dice que sobre sus piernas traía unas grebas que eran también de bronce otra vez y eso quiere decir que andaba con mentalidad griega la cabeza hemos dicho el casco era de bronce mentalidad griega la coraza el corazón era un corazón con mentalidad griega y la jabalina de bronce también entre sus hombros y el hasta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro te das cuenta mucho del hierro es el imperio romano de su lanza 600 ciclos 7 kilos de hierro e iba a su escudero delante de él o sea que si contamos 55 kilos 7 kilos más la cabeza el casco todo el hombre llevaba ahí como 70 80 kilos encima de peso más lo que él pesaba de los 3 metros de altura verdad así que vemos que el hierro también aparece vemos ahí esa combinación que el enemigo siempre usa contra el pueblo de dios el imperio griego y el romano mentalidad que no es del reino que es del mundo del anti mesías del anti dios entonces vemos que lo primero que sucede en esta historia es que el que empieza en la guerra no es david quien empieza la guerra nuevo pueblo de dios quien es goliad porque goliad se levanta desafía a quien a david a israel está desafiando realmente a dios a yahweh es a quien le está desafiando dice que goliad salía todos los días y sabes tú tu enemigo el diablo sale todos los días contra el pueblo de dios a desafiarlo a desafiar al ejército israelita diciendo porque están todos en orden de batalla ustedes son siervos de saúl yo soy filisteo así que elijan a un hombre y mándenlo a pelear conmigo si me mata él gana y los filisteos se convertirán en sus esclavos pero si yo lo mato a él entonces yo gano y ustedes se convertirán en esclavos nuestros ustedes tendrán que servirnos y esa es la meta del diablo sabes que los hijos las hijas de dios vivan no sirviendo al dios del cielo sino sirviendo al diablo al enemigo esclavos de un rudimento de un sistema del mundo que controla satanás a través de esa forma de pensar ese es el mensaje desafiante de goliad lo vemos en primera de samuel 17 8 10 dice en el versículo 10 goliad también dijo además de todo aquel mensaje anterior me río del ejército de israel que hacía goliad me río yo de esos pequeñajos que vienen aquí pero no han visto quién soy yo no han visto las armas que llevo y se los desafío a que envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo yo puedo con todos pero mira con uno nada más que venga uno a ver si hay alguno de esos pequeñajos valientes que puedan hacer que puedan acercarse y que puedan plantarme batalla así que vemos aquí el tema central es ese mensaje desafiante de goliad esos argumentos que él está usando contra el pueblo pero aquí dice el ejército de israel porque sabes una cosa dios nos ve no solamente como hijos hijas de dios nos ve como un ejército tenemos que estar alistados en el ejército de dios tú y yo somos soldados para eso dios dejó el capítulo 6 de la epístola de los efesios donde nos habla que no tenemos lucha contra que sangre y carne personas siempre que tengas un problema con una circunstancia siempre tengas un problema con alguien detrás de eso no mires la persona no mires la circunstancia mira quién a goliad porque es un espíritu filisteo un espíritu inmundo que te desafía que se ríe que viene a decirte no vas a poder conmigo ese era el objetivo de los filisteos con el pueblo de dios mira primero samuel 17 9 dice si me mata él gana y los filisteos se convertirán en sus esclavos pero si yo lo mato a él entonces yo gano y ustedes se convertirán en esclavos nuestros tendrán que servirnos sabes cuántos hijos e hijas de dios están sirviendo no al rey de reyes sino al enemigo al diablo en forma disfrazada porque eso es lo que quiere el diablo esclavizar al pueblo de israel esclavizar al pueblo de dios hoy en día a quien vino a buscar el hijo de dios el hijo yo vino yo vine y vengo a buscar a las ovejitas perdidas de la casa de israel a quien le está plantando cara goliad a las ovejitas de la casa de israel aquellas que no sólo son ovejas pero tienen que ser soldados tienen que ser parte del ejército de dios entonces quién debía responder a ese desafío de goliad porque él lanzó un desafío y el desafío tenía que tener una respuesta verdad quién tenía que haber respondido saúl porque él era el rey de israel pero en aquel momento él ya estaba ya más para allá que para acá como suele decir verdad ya no tenía esa ese vigor esa unción realmente él estaba en una etapa en la cual él estaba confrontado por sus propios pecados de la carne y esa responsabilidad pasó del rey que ya era viejo y pasó a quien a alguien que tenía que heredar el trono si el reino puede quien viene después del rey el segundo el príncipe el que tiene que heredar el reino y sabes en aquel momento samuel ya había ungido a david como futuro rey de israel por lo cual david tenía un respaldo espiritual legal para poder enfrentarse a goliad y eso es importante tienes que entender que cuando tú te conviertes en un hijo una hija de dios tienes un respaldo legal para confrontar al enemigo para confrontar a goliad porque porque tu padre que está en el cielo mandó a su hijo a morir en una cruz para dice que él tomó nuestro lugar allí para clavar el acta de los decretos que nos era contraria y el enemigo ya no tiene nada de que acusarnos así que cuando el enemigo levanta el dedo acusador contra ti que tienes que decirle diablo tienes tres que te acusan aquí verdad y muchas veces se nos olvida eso así que el efecto del desafío de goliad en israel fíjate primero samuel 17 11 y 24 dice saúl el rey saúl y el ejército oían el desafío de goliad y que hacían goliad se estaba partiendo de risa sin embargo el pueblo dice que saúl y el ejército tenían un poquillo de miedo a mucho tenía mucho miedo que es mucho miedo eso es temor el miedo es el primer escalón el temor es cuando ya entras a una profundidad donde tú empiezas a ser manipulado por el enemigo los soldados israelitas veían a goliad y dice que corrían de miedo te puedes imaginar la escena cuando venía goliad todo el mundo se escondía se escondía donde nos metemos que este viene contra nosotros así que hay cuatro emociones que goliad lograba levantar en medio del pueblo de israel y que dominaba el pueblo de israel lo primero era la turbación sabes lo que es la turbación cuando estás turbado no piensas claramente la mente está ofuscada no sabes hacia dónde ir no sabes qué hacer así se encontraba el pueblo de dios así nos encontramos muchas veces cuando el enemigo viene contra nuestras vidas y empieza a oprimir nuestras vidas a través de circunstancias externas lo primero que sentimos es turbación y ahora qué hago y ahora dónde voy y ahora qué digo y ahora qué hago verdad cómo cómo voy a salir yo de esta situación porque el enemigo turba nuestras mentes y nuestros corazones lo segundo que mete es miedo ahí lo vemos el mismo rey el rey que estaba arriba de todo en autoridad y en unción delante de dios dice que igual que el resto del ejército tenía mucho miedo así que si entra esa moción del miedo que tienes que hacer lo que dice la biblia resiste que dijo pablo resistir no fue pedro perdón resistir al diablo y huirá de vosotros porque él viene como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar ese es goliad busca hijos de hijas de dios para devorar ahí estaba buscando a ver quién del pueblo iba a caer la tercera emoción que se levanta en nosotros es el deseo de huir de escapar fíjate que dice que corrían de miedo o sea no no se iba un poquito a poco no no correr yo creo que corrían más que el usain bolt tenían el récord del mundo ahí esa gente de tanto correr para escapar de goliad y la cuarta emoción es cuando ya el miedo es tan intenso que al final acaba siendo temor y sabes lo que hace el temor paraliza te deja paralizado y ves qué cosas malas pasan a tu alrededor y no sabes qué hacer no sabes cómo actuar verdad eso es lo que el enemigo siempre consigue cuando viene contra hijos hijas de dios que están débiles débiles espiritualmente por eso nosotros tenemos una arma importante las armas de nuestra milicia son poderosas en dios para la destrucción de fortalezas la oración tiene poder la oración eficaz de un justo puede mucho mucho tienes que creértelo la oración tuya cuando es sincera delante del señor eso derriba principados de orgullo del enemigo potestades así que la solución de dios no era el ejército de israel para vencer a goliad te das cuenta no era un montón de gente siempre dios hace cosas grandes con pocas cantidades en este caso una persona un elegido un ungido alguien que le escogió creerle a dios david el que iba a ser el futuro rey de israel pero en aquel momento el que era pastor de ovejas y un pastor de ovejas sabía de guerra estaba entrenado militarmente sabía que él no sabía verdad él era joven era esforzado era valiente eso sí era un varón lleno de fe nos declara la escritura y eso era la importante delante de dios dios miraba esa fe que él tenía y aunque no tenía entrenamiento militar pero él había sido ungido por samuel como sucesor de del rey saúl de modo que era el heredero legal al trono así que contaba con dos cosas contaba con que con una unción una unción para derrotar al enemigo y una legalidad espiritual donde el enemigo no podía confrontarlo para vencerlo así que la fe dice la palabra es nuestra fe es la que vence al mundo nuestra fe es la que vence a goliad pero mira el rey saúl estaba tan muerto de miedo que lo único que se le ocurre cuando ve que el rey david o sea perdón que david el pastor david en ese momento es el que va a salir a la batalla el único que es capaz de no salir corriendo y presentarse ante goliad a saúl se le ocurre solamente una idea sabes una cosa te voy a dejar mi armadura te la vas a poner vas a ir vestido y mira si te saca por ahí mi armadura no la compré de rebaja ni era de corte inglés era de calidad era de marca era buena y mi armadura por lo menos si te pega un par de golpes goliad pues seguramente podrá aguantar los primeros embates que que te dé goliad contra contra ti pero qué hace el rey david perdón el pastor vamos a hablar del pastor david no el rey porque aún no era rey primera de samuel 17 ahí vemos en el versículo 38 saúl vistió a david con su propia ropa le dio un casco de bronce como era el casco de bronce y una coraza o sea nos está hablando de que el rey propio saúl el rey de israel tenía una mentalidad que no era de reino era una mentalidad hemos dicho filosofía griega del rey no hemos visto que el bronce representa a grecia o sea tenía una mente natural por eso él dijo bueno lo que tengo es es esta armadura mía pues mira lo que te doy algo natural pero sabes una cosa dios no se mueve con lo natural dios es un dios sobrenatural verdad david se ciñó la espada trató de caminar con el uniforme de saúl pero dice que estaba acostumbrado no estaba acostumbrado al peso del uniforme y david le dijo a saúl sabes que no vamos bien con esto no puedo pelear yo con tanta cosa aquí encima no estoy acostumbrado así que dice que cogió y que se lo quitó hizo la prueba y dijo no no yo no voy con eso yo tengo otras armas y las armas de david eran armas como hemos dicho antes no carnales no eran de este mundo de una mentalidad de este mundo eran espirituales poderosas en dios para la destrucción de fortalezas entonces el arma que eligió david usar fueron cinco piedras te imaginas al pueblo de israel al rey saúl viendo cinco piedras que hace este que piensa que significan esas cinco piedras tendrá algún significado tiene significado vamos a ir viendo esas piedras la primera piedra significa paternidad es que david sabía de quién a de quién era era hijo os acordáis de quién era hijo era hijo de un desliz el papá había tenido un desliz con una mujer que no era su mujer y de ahí nació david y de ahí es que cuando presentan a todos sus hijos para ungirlo como rey delante de samuel al único que no presenta al papá es a david recordáis porque porque sabía el trasfondo de la historia de dónde procedía david pero david aunque venía de ese trasfondo él sabía que tenía un padre natural que no había venido de una forma digamos correcta al mundo pero sabía que tenía un padre en el cielo y tenía esa identidad de paternidad un conocimiento de su naturaleza divina y su posición en el plan como hijo como hija de dios que tenemos que tener nosotros ese alineamiento también el primer samuel 17 26 dice david entonces habló a los que estaban junto a él diciendo que harán por el hombre que mate a este filisteo y quite lo propio de israel quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del dios viviente cuando habla david de los escuadrones del dios vivientes porque él estaba viendo el ejército natural de israel pero veía los ángeles los ejércitos celestiales que estaban a favor de dios él tenía una paternidad una identidad bien marcada dentro de él pero luego viene la segunda piedra que él escoge y es la piedra del valor ser un hombre de valor para qué para hacer dos cosas para hablar y para actuar porque porque muchas veces tú puedes tener valor para hablar pero a la hora de actuar nos quedamos a medias verdad el valor completo es aquel que dice una cosa y la hace entonces primera samuel 17 cojo dos versículos ahí 32 48 dice y dijo david a saúl que hizo dijo habló con su boca no se desaliente el corazón de nadie a causa del filisteo tu siervo irá y peleará con este filisteo esas eran palabras de valor de coraje que le estaba transmitiendo david a quien al rey de israel que pensaba que ya estaban derrotados antes de ir a la batalla y en el 40 eso dice que sucedió que cuando el filisteo goliath se levantó y se fue acercando para enfrentarse a david este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo imagínate la escena goliath dice que sale se levanta y se va acercando al pueblo de israel para empezar a batallar y que hace david se esconde detrás de de saúl detrás del ejército y esperar un momento si él viene yo también voy a la batalla que te enseña ahí que tú no tienes que esperar nunca que el enemigo venga contra tu vida y hacerte retroceder y retroceder y retroceder si viene el enemigo tú le a confrontas le te pones delante de él y el que tiene que retroceder sabes quién es el enemigo porque nosotros somos más que vencedores amén eso es valor segunda piedra y una tercera piedra que es la de la preparación david estaba preparado tanto física como mentalmente para ganar esta batalla veamos el versículo 34 36 dice que david respondió a saúl tu siervo apacentaba las ovejas de su padre y cuando un león o un oso venía se escondía detrás de donde podía decir eso no dice si venía un león un oso y se llevaba un cordero del rebaño hay pobre del león y del oso no sabía dónde se había metido yo salía tras él lo atacaba y lo rescataba de su boca y cuando se levantaba contra mí lo tomaba por la quijada lo hería y lo mataba sabe lo que la quijada la parte de abajo de donde de la boca la parte de los dientes de abajo o sea si lo cogía por la boca quiere decir que le arrancaba le cogía le abría la boca y le arrancaba la parte de abajo todo todo lo que es esta parte del hueso de abajo para poder sacar a su corderito a su ovejita dice tu siervo ha matado tanto al león como al oso o sea que no tenía piedad con el enemigo david fuera un espíritu una persona un gigante o un animal como un oso un león dice que los mataba y este filisteo y circunciso será como uno de ellos porque ha desafiado a los escuadrones del dios viviente fíjate cómo le llama un filisteo que incircunciso sabes qué quiere decir eso y circuncisión que era un gigante un hombre sin pacto delante de dios en aquel momento tenían la el pacto de la circuncisión que dios les había dado al pueblo de israel por medio de moisés esa era la tercera piedra la cuarta piedra es que él estaba preparado para moverse en fe porque dios quiere que tengamos fe en él y en su palabra el cielo y la tierra pasarán pero sabes que lo único que no va a pasar en esta tierra la palabra de dios la palabra dios es perfecta entonces él que hacía tenía fe en dios en dos momentos antes de actuar antes de ir a la batalla y durante la batalla cuando él entraba en acción vamos a los versículos estos 37 dice y david añadió el señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso me librará de la mano de este filisteo está hablando en futuro él ya estaba viendo lo que iba a pasar dentro de unos minutos él ya estaba declarando con su boca que cuando yo vaya a la batalla el señor está conmigo y el que va a salir derrotados es el filisteo en circunceso y saúl le dijo a david ve y que el señor esté contigo porque como no esté contigo david apañado vamos aquí el pueblo de israel y el señor te entregará hoy en mis manos eso es declaración que está haciendo david frente a goliath ya directamente cuando llega y lo confronta la batalla hay una hay una la primera batalla que hay es verbal luego viene la batalla física pero la primera batalla que hay entre goliath y david es verbal hay un desafío de goliath y la contestación que le da david es para qué habré venido yo aquí de menudo problema me metido era así como reacciona david verdad que no dice el señor te va a entregar hoy en mis manos en quien confiaba david en el rey saúl dijo el rey saúl es el que va a venir ahora y va a hacer que venga ahí me verdad que no él confiaba en el señor y yo te derribaré y te cortaré la cabeza tenía clara la visión david la meta era cortarle la cabeza al enemigo recordar que el casco que llevaba goliath de que era bronce la mentalidad no de reino sino de este mundo en mentalidad griega y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra para que toda la tierra sepa que hay dios en israel y para que sepa toda esta asamblea que el señor no libra ni con espada ni con lanza porque la batalla es del rey saúl dijo eso verdad que no dijo es la batalla del señor yahweh de los ejércitos y él yahweh de los ejércitos os entregará en nuestras manos o sea que david estaba haciendo una proclama con su boca de todo lo que dios iba a hacer interviniendo en esa batalla a veces esa batalla no fue de dos fue de tres goliath david y dios así que eran dos contra uno goliath dijo que la batalla iba a ser uno contra uno uno del pueblo contra mí pero no sabía que ese del pueblo iba a tener la ayuda del más grande de los grandes que era dios el padre y la quinta piedra es la piedra de la humildad cuando él estaba haciendo todas esas declaraciones es porque él creía desde su corazón el posicionamiento espiritual que él tenía delante del padre mira él se viste las ropas del rey saúl y david se habría visto allí como un representante del rey saúl pero dijo sabes una cosa yo prefiero llevar mi vestidito de pastorcito y quiero recordar ahí esa imagen que él habló en salmo 23 el señor yahweh es mi pastor nada me faltará cuando él escribe ese salmo seguramente esto ya lo había vivido y él recordaría y vería que dios había estado con él en las batallas frente al león frente al oso frente a goliath y por eso él podía declarar firmemente el señor es mi pastor y nada me faltará primera samuel 17 39 dice david se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar pues no se las había probado antes y entonces david le dijo a saúl no puedo caminar con esto pues no tengo experiencia con ellas david que hizo se la quitó se quitó un ropaje que era de guerra natural que no le servía y él cogió el ropaje espiritual aquel que le ayudó a derrotar al enemigo así así que él desechó las armas del rey saúl y cogió sus propias armas cuáles eran las armas personales de del pastor david en aquel momento era el callado y la onda para poder tirar las piedras esas eran las armas en primera samuel 17 40 dice que tomando su callado en la mano escogió para sí del arroyo cinco piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía en el zurrón y con la onda en la mano se acercó al filisteo así que cuando se acerca al filisteo goliad él llevaba su callado llevaba cinco piedras y llevaba la onda para tomar una de las piedras y lanzárselas al gigante sí ahí tenemos una representación espiritual entonces david que hizo tuvo previsión él se aseguró de lo que saúl le iba a prometer porque él no salía a la batalla en balde a pasar un rato él sabía que tenía una recompensa sabes una cosa tú como hijo hija de dios cuando andas en el espíritu cuando vences a tus enemigos hay una cosa que se llama la palabra recompensa el enemigo no va a traer recompensa buena pero tu padre en el cielo sí que va a traer recompensa buena primera de samuel en el versículo 26 dice entonces david habló a los que estaban junto a él diciendo que harán por el hombre que mate a este filisteo y quite lo propio de israel a ver que alguien me diga que que me van a dar por matar al gigante ella se estaba viendo con la recompensa porque ella sabía que al gigante lo iba a derrotar verdad y él pidió la recompensa recordáis cuál era la recompensa la hija del rey verdad y él dijo bueno una buena recompensa vamos allí a matar al gigante porque me apetece la recompensa que me van a dar así que sabes una cosa si david tuvo su recompensa dios tiene cinco recompensas como las cinco piedras que son para aquellos que venzan a sus enemigos y te pongo eso para que entiendas que igual que el rey david venció a goliad y tuvo recompensa tú y yo tenemos que vencer a nuestro goliad porque hay recompensa eso está escrito en apocalipsis fíjate te he puesto aquí al que venciere que curioso cinco veces declara las escrituras en el capítulo 2 y 3 de apocalipsis que al que venciere dios le va a dar algo pero solamente a quien al que venciere así que tú y yo tenemos que vencer tenemos que ganar batallas tenemos que tener victorias o tenemos que seguir viviendo derrotados pensando que dios nos no se acuerda de nosotros se ha olvidado de nosotros dios aún no se ha olvidado ni se va a olvidar de sus hijos y de sus hijas todos aquellos que son padres y tienen hijos recuerdan siempre a sus hijos verdad o se olvidan hay veces que alguno se ha olvidado de su hijo allí los bebés en el coche se han ido a comprar y pues muy raro verdad pero no lo normal jate las promesas que dios te dan apocalipsis la primera dice al que venciere le daré un caramelo un caramelo le va a dar no le va a dar de comer del árbol de la vida o sea vas a comer de del fruto de un árbol que es el árbol de la vida y si tú comes del árbol de la vida tú que vas a tener vida por eso el señor cuando vino jesús dijo yo he venido para daros vida y vida en abundancia pero cuando él viene a darte vida quiere decir que te va a dar la autoridad la capacidad de vencer a tus enemigos y vas a experimentar esa vida abundante la segunda promesa la segunda recompensa al que venciere le daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo que nadie conoce sabes que dios te va a cambiar el nombre sabes que ya no te vas a llamar maría pedro antonio pablo manuel de esos nombres ya no dios tiene otro nombre con un significado para ti nuevo si vences solo él lo conoce tercera recompensa al que venciere y guardare mis obras hasta el fin en otra versión dice el que guardare mi palabra poniendo por obra mi palabra hasta el fin en su vida es decir siendo un hacedor de la palabra no un oidor engañándose a sí mismo a sí misma esa persona que le va al señor le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana una autoridad en el mundo espiritual para regir junto al señor contra los enemigos del señor cuarta promesa cuarta recompensa al que venciere yo le haré columna en el templo de mi dios sabes lo que hace una columna sostiene un peso está puesta estratégicamente para que el edificio en conjunto aguante todo ilusta delante de la gente que lo vea así que es un lugar de eminencia un lugar especial que dios tiene preparado para tu vida un lugar de recompensa un lugar de reconocimiento porque tú eres una persona que ama a dios y que se esfuerza por hacer ser un hacedor de la palabra de dios y la quinta recompensa es al que venciera y le daré que se siente conmigo en mi trono tiene que ser interesante eso no sé si te lo puedes llegar a imaginar dios sentado en el trono dice siéntate conmigo hijo es un privilegio especial que dios quiere darle a sus hijos que te sientes con él que estés con él que estés cerca de él cuando por la eternidad cuando tú ya venzas la batalla que tienes mientras estés aquí en la carne pablo decía mira yo estoy puesto en estrecho por un lado me quiere con el señor por el otro es que soy apóstol y tengo que ayudaros a que vosotros también lleguéis hasta el final de la carrera ahora mismo la verdad es que estoy en estrecho porque es que yo me iría con el señor porque tengo la relación de lo que es estar ahí con él y sé lo que es estar aquí abajo y aquí abajo me esperan sufrimientos penalidades persecuciones muchas cosas pero bueno lo pongo una balanza y bueno me voy a esperar un poquito y os voy a ayudar a vosotros también a que podáis terminar la carrera en victoria eso es lo que el señor quiere que terminemos la carrera en victoria para alcanzar esas cinco recompensas que él ha diseñado para todos aquellos que confrontan a su goliad a su gigante así que ahora te voy a hacer cinco preguntas y te pido que te las respondas en silencio yo te las hago y tú respóndetelas la primera es esta que gigantes personales tienes que enfrentar en tu vida hay uno hay dos hay tres hay cuatro hay un goliad hay dos goliads hay más de un goliad hay más de un gigante te desafía ese gigante segunda pregunta que gigantes espirituales e ideológicos debes enfrentar a diario y he puesto ideológicos por lo de el bronce esa mentalidad esa lucha que hay en nuestra mente donde muchas veces sin darnos cuenta empezamos a pensar como el mundo piensa empezamos a creer lo que este mundo nos dice el mensaje de derrota el mensaje de miedo de temor de turbación como hemos visto tenemos una batalla que tenemos que confrontar con armas espirituales la tercera pregunta es con quién te identificas más con el israel paralizado por el miedo o con el david que es confiado y está confiado en dios dónde te encuentras ahora alineado con israel alineado con david cuarta pregunta qué puedes hacer para afrontar a tus gigantes hoy vas a hacer algo vas a confiar en tus fuerzas naturales te vas a poner el traje del rey saúl de tus habilidades naturales de tus talentos naturales de tu sabiduría natural o vas a tomar esa confianza de que dios está contigo en la batalla y él te va a ayudar a vencer a tus enemigos y quinta pregunta quién hay en tu entorno que podría ayudarte porque esta batalla no la libras solo no la libras sola el señor está contigo pero también tiene hijos hijas de dios que están a tu alrededor que te pueden ayudar a vencer esta batalla porque al que venciere que hará el señor le dará la corona de la vida también dice en otro lugar mira esto es una representación recordar la historia ron wyatt cuando él encuentra el arca dice que una de las cosas que encuentra allí también es la espada de goliath y aquella espada de goliath no está por casualidad en aquella cueva donde ron wyatt encuentra el el arca de la alianza esto es un una réplica que le diseñaron para que te hagas una idea de lo grande que era aquella espada y se recuerda la historia dice que david cuando mata a goliath que hace coge esa espada la espada del propio goliath y le corta la cabeza a goliath y coge la cabeza y la pasea por el campamento y la lleva por allí y se la presenta al rey y empieza allí a mostrar el trofeo y dice aquí está la cabeza de goliath ahora yo quiero mi recompensa y si recuerda la historia esta espada es guardada en el primero con el tabernáculo y luego en última estancia en el templo de salomón y por eso cuando toda aquella historia que viene en abuco donosor y se esconde todo rápidamente la espada de goliath también aparece en aquella cueva con el arca de la alianza y no es casualidad es que aquella espada tenía que ser testimonio de la victoria de jesús allí en el calvario aquella sangre que está siendo derramada es para decirle al diablo para decirle a tus enemigos a tus gigantes a tus goliath que aquella sangre tiene todo el poder para derrotar a todos tus enemigos da igual el nombre la circunstancia la forma que en la cual se quiera presentar contra ti el enemigo ya fue vencido en la cruz del calvario primera samuel 17 51 dice que entonces david corrió se puso sobre el filisteo tomó su espada la sacó de la vaina y lo mató y cortándole la cabeza con ella cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto que hicieron los filisteos huyeron eso es lo que tiene que hacer el enemigo hemos visto que al principio de la historia quien huía era el pueblo de israel quien corría era el pueblo de israel el ejército los soldados corrían pero dice la palabra que el diseño está hecho para que el enemigo sea el que huya el que corra el que se vaya corriendo porque le tenga miedo al pueblo de israel así que si esta palabra te ha llegado al corazón quiero que te levantes un momentito si puedes cerrar la puerta un momentito y vamos a orar vamos a hacer esta declaración y cuando hagamos esta declaración vamos a hacer algo simbólico algo profético vamos a tomar una piedra de las cinco que he dicho la vamos a tomar y vamos a imaginarnos que por la puerta va a entrar goliad contra ti y quiere venir a confrontarte toma una piedra y lánzale esa piedra al enemigo a goliad y empieza a declarar que el dios de los ejércitos es el que está contigo y te va a ayudar a derribar a ese gigante que se confronta delante de ti viene contra ti si así que antes de eso vamos a hacer la declaración y luego hacemos ese pequeño acto simbólico y profético vamos a declarar padre te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en familia para meditar en esta historia bíblica que nos da la fe y la esperanza de poder vencer en la lucha espiritual diaria contra todos nuestros enemigos espirituales y naturales hoy declaramos y decretamos victorias sobre todos los gigantes espirituales que se levantan contra nosotros nuestra familia y nuestra iglesia el que está en nosotros es mayor infinitamente más mayor que el que está en este mundo buscando dañar nuestras almas él y sólo él es quien ganó la batalla del calvario y derramó hasta la última gota de su bendita sangre para darnos completa victoria sobre nuestros enemigos te damos gracias señor por una provisión y bendición tan grande que añadiste a nuestra salvación eterna te alabamos y te adoramos hoy en el nombre de jesús jesús la iglesia dice amén y amén y ahora toma tu piedra cierra por un momento tus ojos quiero que tomes una de las cinco piedras la paternidad el valor la fe alguna de esas piedras tómala y ahora di conmigo diablo en el nombre de jesús atraigo mi piedra para derribar al gigante que se levanta contra mi familia contra mi ministerio contra mi hogar contra mis finanzas en el nombre que sobre todo nombre nos levantamos y tomamos la piedra de la fe la piedra de valor la piedra de maternidad la piedra que nos da la victoria porque sabemos que el que está con nosotros es mayor que el que está en este mundo ahora visualizamos a nuestros enemigos al gigante que se levanta contra nosotros y tomamos la piedra igual que david hizo con goliad y le lanzó con la onda esa piedra y le dio en la cabeza en medio del casco y lo derribó y lo mató ahora tiramos la piedra amén la tiramos ya la tiramos ahora y declaramos que nuestros enemigos son derribados son aplastados son hundidos son derrotados en el nombre que sobre todo nombre y por la sangre del cordero la cual sigue teniendo todo el poder en nuestra vida alrededor nuestro a todo lo que dios nos ha dado nos ha confiado el enemigo no va a poder tocarlo declaramos victoria en este momento iglesia en el nombre de yeshua la iglesia dice amén y amén need me be in we be in Gracias.